La ves, la sientes y la escuchas, despierta tus cinco sentidos Orbida, this break, una miniteca perfecta para un espectáculo perfecto Aquí tienen al guerrero de los pasajes criollitos, de los pasajes criollitos Entrenando un merecure con el tono bajitico, confiando en las facultades que me ha signo el Dios bendito Al permitir que naciera sobre este llano infinito Cantando en término medio, no una gran cosa, pero basado en el pichos Que para cantar sabroso no es necesario pegar todo el tiempo un grito Arriba otro castaño, trocha, trocha mi potrito Dale pa'lante potrito, sácame de este barrial, que ya me falta poquito Donde a mi la desfornada, fíjate que hay alambito Nos espera un manco seco y un sendero más bonito Donde el sol es más clemente, mucho más suave y se respira distinto Y amores por todas partes, por todas partes, que más quieres caballito Rescata Con el permiso de la arpa que hoyas sonora del llano Dueña y señora voy a cantar un orojo Con mucho aplomo sentimiento y cuadratura aliño Y mucha cordura ceñido a un estilo propio Y el mismo estilo que nace de lo profundo Del alma noble, del llanero generoso El sentimiento nace y se lleva por dentro No es un invento ni se negocia tampoco Entrando más en materia y hablando de todo un poco Voy a tomar el camino, trochando sobre mi potro Claro que sin afanarme, porque el sendero no es corto Y el que se apura se cansa Reza un bicho muy famoso Y yo que voy transitando por un sendero escabroso Con rumbo hacia el horizonte Con el único propósito De clavar el estandarte de mi folclor primoroso Allá en la cima del mundo Con el viento majestuoso Los remoles suavemente, sin frontera y orgulloso Estoy consciente y no niego que esto es algo trabajoso Porque hay sitios que el sendero se pone muy peligroso De donde menos te esperan, sale un dardo venenoso De parte de unos colegas que son demasiado chistrosos Por ejemplo, si usted graba un pasaje melodioso Ahí mismo se lo disfrazan dándoselas de ingeniosos Mientras mancillan la busa del coplero talentoso Gracias le doy a mis padres y a Dios todopoderoso Que no piso en el terreno donde andan los envidiosos Y trato de comportarme como siempre me comporto Humilde, creo yo y sencillo, popular y cariñoso Por vida Virgencita de los llanos Virgen de la Coromoto Patrona de Venezuela La que reanima y consuela con amor a sus devotos Hoy he venido hasta ti A regalarte un joropo Con sentimiento llanero Y fragancia del estero Pa' que perfume tu rostro Muy agradecido Me siento glorioso Virgen de poder cantarte Aunque traigo el pecho roto Por la inclemencia del tiempo De un mundo muy revoltoso Donde existe gente buena De corazón bondadoso Pero también hay el doble De hipócritas y envidiosos Que no dejan que la vida siga su rumbo armonioso Virgencita Guanareya La patrona de nosotros Yo solo quiero pedirte Lo justo, lo sano y propio Menos discriminaciones Para el pueblo laborioso Dame siempre la energía El manantial de aquel pozo Donde apareció tu imagen Bajo un manto luminoso Trayéndonos el mensaje De nuestro Dios poderoso Regálame agua sagrada Que vengo muy sudoroso De tanto regender patria Por caminos peligrosos Dame valor madrecita Que no se me canse el postro Que aún tengo mucho que andar Y el día se me puso corto Yo cargo mi fe contigo Voy pa'lante y orgulloso Porque llanero es el manto De cielo con que me arrojo Y tú eres también llanera Virgen de la Coromoto Orbita Del etero del recuerdo Me robé una linda pluma Que se le cayó a una garza Que volaba silenciosa Sobre el natural Espejo de agua Cristalina y más Y así fue como el paisaje Llanero principalmente Me plagó en mis añoranzas Nutriendo y reconfortando La existencia de mi canta Y expreso de corazón La soga de sentimientos Que arrastró desde la infancia Y aquí está mi pecho abierto Para mi pueblo y mi raza El Orza pueblo Llanero nacido En la margen fresca Del famoso río Arauca Eres llano Eres parrada Tú eres canción Y motivo A ti nada te hace falta En ti se inspiró Perdomo Pa' escribir Fiesta en el Orza Que hoy por hoy Es una carta Que le dio la vuelta al mundo Y es un himno De la patria Recibe ya mi saludo Y este mano Me compra Que te entrega mi garganta Y en nombre de Venezuela Me arrodillo Y te doy gracias Escucha lo que tenemos para ti ¿Quién iba a creer Que al guerrero Tan queollito Y sabanero Le iba a llegar Su princesa? Cosas pasan en la vida Pasan cosas en la vida Que muchos no se dan cuenta Yo brinco de la alegría Y el alma mía Se siente súper contenta Quiere pregonarle al mundo Lo tan feliz que se encuentra No aguanta las emociones Y en las canciones Lo evoca y lo manifiesta Tiene derechos y razones Para poner una fiesta Después de tantas batallas De los frutos Que en mi pecho Con su calor Le calienta Orbita Aquí me llego a diciembre Plantado en esta rocola Con una enorme tristeza Y rascado de perinola En el campo donde vivo Escucha primo Se quedó la casa sola Te lo digo porque antes Se despidió mi mujer No dejó ni una perola Como se llevo la plata Me vine pa'l pueblo en cola Porque ayer casi me matan Los cantos de una soy sola Un pájaro amigo mío Que canta tan afligido A cualquiera descontrola Menos mal que hace tres meses Como por cosas de Dios Me habían robado la pistola Márqueme otro pasajito Traiga mi chef por gandola Como pa' bañar un caballo No vaya a botar la bola No se pare por dinero Yo le empeño a mi sombrero Que tiene buena pistola Y si no queda conforme Palabra de hombre Y tal cual soy la bandola ¡Wow! Al señor gracias Por ponerla en mi camino Después de tanto, tanto tiempo Sin mirarla Sin sentir su risa fresca Tantos días sin contemplarla Radiante cual son llaneros Tienda cual flor de sabana Y a la bonanza Tocó de nuevo a mi cuenta Fue mi designio No era más que un día encontrarla Por ser la miel Dulce y pura Con la que endulce mi alma Que al perderte Había quedado triste Solita y amarga Flor sabanera Bella, nobla y soberana Tan fresca como el rocío Que cae por las madrugadas Mi princesita Mi reina Y primera dama Daría el cielo Si es posible Porque nunca se me vaya Y es que no hay causa Que pueda de mis lados separarla Ay, separarla Bienvenida al rinconcito Mi vida El que siempre te guardaba Aferrado a la esperanza Siempre anhelé tu llegada Por los días presentí a verte Por las noches te soñaba Y navegué en la tristeza Cada vez que despertaba Los sueños me daban dichos Al tiempo que me engañaba Y así entre dicha y engaño Siempre, siempre te esperaba Recibiendo tu recuerdo Cuantas noches me pasaba Por fin Diosito querido Escuchaste mi plegario Tú me indicaste el camino Solo saqué la encontrará Yo es que la encontré Te juro que nunca voy a dejarla En sesión de mezclas DJ César Velasquez En combinación perfecta con DJ Máquina Aplastando y atropellando Duro a la competencia Mi princesita conductora de mi amor Tú la estrellita que resplandece mi campo No saben que bien me siento Sabiendo que te amo tanto Y que entre tu amor y el mío Nada perderá su encanto Contigo siento que mis pesares se alejan Contigo siento que la vida a mi es un canto De paz, de ausencia y ternura De amor, pero de amor mando Semejante a la inquietud de los ríos En su remanso Mi florecita Te juro que no me aguanto Y voy a gritarle al mundo Que te quiero por Dios Santo Que todo es cierto Que nunca he sido tan franco Que estás en mi cuando duermo Y estás cuando me levanto Que separarnos de nuevo será para mí un quebranto Anda quebranto Tú eres la nota perdida Mi cielo Que le hacía falta a mi cuatro Y aquel día que te encontré Me puse a pensar un rato Te compuse una canción Que del pecho no me arranco En la cual vuelvo Te juro que a ti nunca me aparto Porque en mi corazón eres Mi selecto olivio blanco Mi lunita compañera Mi solecito de marzo El aire que me da vida Con aromas de más grande El agua de la cascada Que me cubre con su manto La copa que me acompaña Usando el llano tan ancho Mi llovismo matutina Mi chaparral y su banco Al no estar contigo siento Que en mi vida no hay descanso Ya que mi paz la consigo Solamente ahí en tu brazo Orbita Big Sky La miniteca Más entusiasta del momento Nuestro espectáculo Cambiará la manera de pensar De ustedes Hacia los hombres La última fotografía Que me quedaba de ti Ayer con melancolía Y con rabia la rompí Eso de antes de romperla Miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra Con el llanto que vertí Y después que la escritillé La zumbí al agua Y me fui La última fotografía Que me quedaba de ti Ayer con melancolía Y con rabia la rompí Eso de antes de romperla Miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra Con el llanto que vertí Y después que la escritillé La zumbí al agua Y me fui Fue el más duro de este engaño Que aquí en el alma sufrí Al ver pasados los años Buscando loco y no vi Una huella hacia tu rumbo Casi que me convertí En un perro vagabundo Pero no te conseguí Haciendo mis reflexiones Solitario concluí En un raudal de emociones Del día en que te conocí Me chumbé y tú me cubriste Con tu amor y frenosí Y allí sentí que sentí De lo mismo que yo sentí DJ Máquina DJ César Velázquez Con más música mezclada Solo para ti Solo para ti Órbita Tixplay Un atardecer llanero Le pone al paisaje un toque Que hace más lindo el sendero Pa' que la vista lo enfoque Un atardecer llanero Le pone al paisaje un toque Que hace más lindo el sendero Pa' que la vista lo enfoque Cruza un atajo el estero Seguida por su padrote Grita un carraón latimero Grita un carraón latimero Grita un carraón latimero Los guires van en tambote La chiricoca en el caño Le da un concierto al mogote Y un toro allá en el rebaño Deja escuchar su gañote Cruza un atajo el estero Seguida por su padrote Grita un carraón latimero Los guires van en tambote Los guires van en tambote La chiricoca en el caño Le da un concierto al mogote Y un toro allá en el rebaño Deja escuchar su gañote Orbita Display Con diferentes ritmos musicales Un burda De buena música Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Señores con su permiso Vuelve a gritar El guerrero de la copla Relancina Y el pasaje guayabero Del criollo soy por derecho Y el pajarillo altanero De la quirpa y guacharaca Chipola y punavichero Me defiendo cabalmente Con mis versos romanceros Será porque siempre he sido Bastante serenatero Y hoy les traje un joropito Bien sabrosito Y veguero nacido Para la historia Un catorce de febrero Cobijado por la luna Y un enjambre de luceros Que me dieron la templanza Junto al calor veranero Y al mismo tiempo La gracia del señor Allá en el cielo Aquí estoy pueblo querido Atrincherado y sereno Defendiendo con el canto La pureza de tu acervo Inspirado en el amor Y el aprecio que te tengo Porque una tarde en el orza Pureza y mal no recuerdo Poner el folclor en alto Respetarlo y defenderlo Porque para mi el folclor Es todo lo que tenemos Ya duran ríos y montañas Selvas y emporios mineros Folclor es una laguna El bullicio de un garcero Un corral de vacas manzas El canto del becerrero Folclor el ave maría El padre nuestro y el credo Folclor querer a los niños Y respetar a los abuelos Tender una mano amiga Al humilde por diosero Folclor son todos toditos Los nativos de este suelo Espero no defraudarlos En esta lucha que llevo Ténganme fe que yo tengo Pa'lante quien dijo miedo El canay de los retoños Me inspira para que canse Me siento en un chinchorro Bajo una luna venguante Con la vista de los morros Llega el viento refrescante Mientras que bajan a chorro Del castrero aguas danzantes Al su marco el pariapán Al país tan impresionante Que deja ver a tan guau Bajo la luna brillante Que calana con afán Tu población estudiante En los respiros termales Tienen aguas relajantes Tienen aguas relajantes Sudor de fumas manantiales Pidios irreconfortantes Donde se alivian los males Los propios y visitantes D.J. Cesar Velázquez Por aquí ando amanecido Atropellado con pampero Que buena broma Dios mío Se volvió a rascar el guerrero Una pinta más pa' un tigre Y una hoja pa' un bachaquero Y al que critica y venigre Lo entiendo y lo considero Al que si yo no perdono Ni loco es al cantinero Si no me ve ni otro brazo De algo ya estaré el guerrero Es que vengo despechado Y cantaré lo que quiero Para disipar la angustia Que inunda mi cancionero Es que me va a Dios Querer a un ser tan aventurero No ha sabido valorar A este corazón sincero Como me va a atajar Con ese puñal de acero Tirándome al abandono Como trapo en basurero Así no se maina un hombre Tan buena gente y veguero Por esta sabana afuera Se ve una mata azulita Con un humo que se eleva Del pecho de una casita Vamos caballos de Bruno Maquiano número uno Mi remonta favorita Por el camino te digo Caballos de Bruno amigo Pa' quien es esta visita Te acuerdas de la muchacha Del baile en la margarita La que llevamos en Lanca A recoger manirita La de la costa amarilla Que le di el beso en la orilla Del río con la tardecita Ella vive en ese mundo Es la más bella del mundo Mi alma la necesita Orbita En el jardín de mi pecho Pasaje lindo Se marchitó la gardenia Era la flor del amor Que por la vida Un día me llego de perla Tan bella, tan elegante Tan primorosa y tan tierna En esos años de miel Únicamente vivía para protegerla Pero llegaron los celos Desemplenados Comenzaron las querellas Que apuñalaron la dicha Hasta desaparecerla Al principio me dolió Quería solo retenerla Pasado el tiempo y al darme golpes Con la misma piedra Me di cuenta Resignado Que lo mejor fue perderla DJ Máquina Con más música mezclada Solo para ti ¡Gracias! 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 Un suspiro rompe el alma Alguien lo dijo y una lágrima en la tierra Yo suspiré muchas veces con su recuerdo Pero ya no quiero verla Y además mi alma se puso muy difícil de romperla Las lágrimas derramadas Poquito a poco fueron borrando la huella Mientras que mi sentimiento purificado Tomó la luz de otra senda Polvo se volvió el pasado Lo difícil es que vuelva Y así fue como murió Una relación tan bella Por un error garrafal que yo cometí con ella Que fue con sentirla tanto y amarla como una estrella Y así fue como murió Una relación tan bella Por un error garrafal que yo cometí con ella Que fue con sentirla tanto y amarla como una estrella Todos bajo el mando de órbita ¡Veis play! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Gloriosa Virgen del Valle! ¡Madre del Pueblo Oriental! Con el debido respeto voy a contar con su aval Y espero que me cobije con su manto maternal Porque voy a hacer un viaje bonito y emocional Que sirva de referencia como pa' un documental Como pa' un documental Compadre Inardi y Figuera Amiga mía personal Vámonos pa' mi llanura Acomode su morral Salude a los muchachos allá en la hora sindical Y a todos los que conforman la gran masa laboral La gran masa laboral José Castillo con César No olviden el arsenal Y se traen al primorrejo Tomacaña sin rival El tigre Jesús Ventura Como invitado especial Y toca a George Mar Que el doctor le deja acabar No se le olvide familia La cámara digital Para que vaya plasmando La flora y mundo animal Y el cielo con la sabana En la línea horizontal En la línea horizontal Camarita Fra González Vengate del Tintinal Pero vaya al martinero Por ese gamelotal Que allá en un guayabo de agua Grabe la letra inicial De mi nombre y mi apellido Con la punta en mi puñal Con la punta en mi puñal Repose allá en ese escadero Bajo ese breco mangal Compadre negro y orlando La peña es un pedestal De creadores que trabajan En una forma gremial Sacando ganado y queso Nunca menos de un quintal Nunca menos de un quintal Al llegar a San Fernando De Apura en la capital Me llevo a Pablo Contreras Por ejemplo lo del cruce De Cazorla y Guayabar De las Cotuarían a Chaguas A Purito y Mantecal Y los que están en el orza Pendientes de lo anormal Pendientes de lo anormal Oiga primos bandos reyes Piden al gallo imperial Quien quita que lo juguemos En la fiesta patronal Sino uno de estos domingos Que hay desafío en Brusual Que hay desafío en Brusual Que llanura tan bonita Yo quiero que sea inmortal Porque si llega a morirse Se me rota el lagrimal Y nos piste muchas veces Pero para uno es normal En verano la sequía En invierno el aguasal El barro, los lagunazos Los orales y el raudal En marzo las polvaredas Y el tostado terronal Hasta que por fin No llega la época primaveral La época primaveral Cuando las flores despiden Su fragancia ornamental Y aprovecha la abeja Para llenar su panal Por eso le canto al llano Y en esto soy radical Ser llanero es un orgullo Que me llevo al funeral Aunque hoy no trabajo llano Ni me elemento al barrial Me queda el conocimiento Que también es primordial La práctica es la importante Mejor dicho lo esencial Las mías quedaron en sueño Solo en el plano mental Solo en el plano mental Antes de seguir el viaje Por mi terruño estadal Me voy a salir un poco Del objetivo central Para salta un compromiso Esto ya es individual Una invitación que me hizo De una manera cordial Mi primo Jesús González Va para Randi en Guatemala Era por Rafael amigo Del llano Pariaguanero Tu espíritu va conmigo En este viaje llanero Del llano Pariaguanero Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y camariterio corona Le duro el material Y escuche como se mece La melodía en el guaral Como una canción lejana Que viene del más trantal En voz de la paraulata Coreada por el turpeal Coreada por el turpeal Y el suelo que me despierta La fibra sentimental Y mi corazón llanero Se tiembla como el metal Porque yo cargo el moroco Y la médula espinal Me recorren las venas Como un febril torrencial Como un febril torrencial Después me llega y reposa En mi masa cerebral Porque es allí donde ocupa La cámara principal Después lo suelto que viaje Sobre un cordel musical Para que traje en el lleno Con la brisa matinal Con la brisa matinal Vuela, vuela, gabandito En alas del vendaval Busquemos hacia Huachara Pero entremos al yagual Fruta de burro y cunaviche Que bonito el medanal Extendido sobre el llano Como unos copos de sal Como unos copos de sal Las aguas del Quintaparo Dejan ver en su caudal Una danza robadora Con una canción judicial Cantada por querubines Con una orquesta fluvial Que suspende el pensamiento De este mundo terrenal De este mundo terrenal El bello capanaparo De un encanto natural Y embrujadores paisajes Como para una postal Ahí están los calzadillas Familia incondicional Unos en Cachicamito Cantarrana y Morichal Más de que no hay tierra santa Que los divide un corral Y hay otros en la esperanza Cerquítica de un rifián Y aquí se ve el sinaruco Bajo un frondoso chigal Y el espléndido riesito Con sus aguas de cristal Sus aguas de un cristal Donde se pescan pavones Un plato sensacional Y hay balnearios en verano Con un bonito arenal Que no hay nada que envidiar Les da una playa tropical Un abrazo al aborigen De este marco regional Los indios que representan Nuestro pasado ancestral De Carabal y Palante Hasta el Barranco Ayopal Hasta el Barranco Ayopal De allí me voy al Caribe Rumbo a mi tierra natal Percibiendo melodías En la brisita estival Que llega en la tardecita De la punta al Guayabal De la punta al Guayabal De estábano hay matepal Mayo, mereña y chaparral Por los bancos de la gloria Buscando el alcor nocal Y el terraplén de Agua Linda Que es el comienzo y final De un camino transitado Por un bonito historial Por ahí el orza recibe Todo lo tradicional Todo lo tradicional Por eso somos criollitos Para bien o para mal Y a lo mejor es por eso Que soy tan original Y esa forma no la cambio Ni que se cubran de real Como caña y men barrando Dicen que no es lo ideal Porque sabemos que afecta La parte profesional Pero la caña y el canto Son un hermano carnal Y yo soy un avispero Metido entre un topo y chal Peligroso pa' un barrando Nacimos tal para cual De todas formas mi gente Lo que sí creo que es vital Es que me brinden cariño Que yo se los doy total Y mi mayor petición A mi padre celestial Es que me mantenga siempre Parranderito y jovial Porque de no ser así No escribo ni canto igual Y hay diez verdades Que se mueren Mi grandeza espiritual